Would you stop your guns if I had you on my side? Solo podemos, ¿operativa o solitario? Bueno, vamos subiendo este y vámonos. ¿Nos dividimos o vamos todos al mismo sitio? Bueno, ahora voy a crear jungles para poder hacer más cosas. ¿Tú? No sé qué te da. Me has lanzado para atrás. ¿Te lanzaste para atrás? Para ganar la carrera. Claro. Mira, mira, lánzame. No sé, cada vez, cada vez. Ah, que no me lanza. ¿Puede ser la Q? Ah, es que tú tienes el mando, sí. Pero ahora sí. ¿Ves? Ahora. Es bueno porque me puede salvar o puede salvar a cualquier persona. O lo puede, porque te lo mates. Mira, ahí está Chikimura. Ah, este muere. Este es el primer plot. Este es el primer plot. Este es el primer plot. Ah, ¿no te has perdido la de hielo ahora? ¿Ahora que te está abriendo? No, no, le he explotado personal No, no, él ha estudiado algo nuevo El cañón que empuja a la gente Bueno, no pude probarlo de la última Que es cuando te matan y resucitas Oh, bueno Excelente Bueno, ya está aprendiendo a hacer una troll con el personaje Eso también es válido Está haciendo lo de los videos que vi ahí de momento File del juego Que el personaje siempre hace eso Empuja a la gente a tu muerte Uy ¿Has probado el Battlefront? No No, no lo he descargado No, no lo he descargado Ah, no, el Battlefront, sí, sí lo he probado Es que me he leado Oh, el Battlefield, perdón, Battlefield Ah, el Battlefront no lo he descargado Ah, ok El Battlefront, sí, está Como estaba intentando renderizar Pues no podía hacer todo a la vez Esto no lo he descargado Esto no lo tiene Esto no lo tiene Este también Así que muera ¿Qué? ¿Battlefield? No, Battlefront, los dos ¿Por qué no los dos? No te tientas ninguno ¿Battlefront? No sé No sé Oye, vale la pena El Battlefield está chulo también Muy bien morida Si alguien me chupa Nada Ah, sí No me va a tiempo Sí, no me va a tiempo ParaECT Este Este No, se me ofrece el Battlefront Muy bien Este Este ¡Me da Спасибо! Esos señales ¿Qué muera? ¿Viste? Sí ¿Qué cosa? Toca eso azul Pola Succarlo ¿Qué? Sí, que es un salto Un saltito E tres Este Si puedes, comp zas Con versuchen Esieux No, yo tuve No, no, pero eso no tiene nada que ver con los anteriores No, 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 pero tuve el tercero y el problema se me puso demasiado lento del juego Ah, pero lo quita, le baja los gráficos, que veas cuadrado No, 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 lento de lag Y eso que era un servidor latino, y aún así se me laggeo mucho Mira, allá adelante vemos esquizo sin vida Ahí llegaron los minions, los refuerzos Esta va a ser más rápida, por lo que veo Sí, ya me escogí la mecánica Pero faltan las... También estamos yendo los tres al mismo sitio Sí Y antes nos dividimos Ah, ha sido tú, que crees que no te he visto Wow, wow Ha sido tú, que crees que no te he visto Ajá, por fin puedo desbloquear otra habilidad No tenía una Uy Uy, quedan dos minions ¡Y ahora los enemigos! ¡Muy�! Me volvió Mira, iba Red muriendo Ahora ¡Pera de diseñanza! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué te estaba dando? Y el bot se quedó ahí al fondo, a base de ciervo, se está quedando ahí al fondo sin hacer nada Si no he atacado a... Ah, vale Pero le he dado al robot 20 veces Ahí me ganan probar el... Uy, te he vuelto a meter dentro Ya vamos a ver si puedo llegar Tengo que llegar al inhibidor Tengo que llegar al inhibidor hasta que llegue Vamos, que se está listo Yo quiero jugar contra el humano, o sea, todo lo que falta para... Yo creo que está bien, eso de tener que subir al nivel 5, pero es mucho, ¿no? Tenemos que saber la... Yo no sé la de las cartas ni nada Bueno, pues hay que llevar al 5, ese es el problema Ya, pero entonces quítale el automático Ah, ¿verdad? ¿Tú todavía lo tienes automático? Yo lo tengo automático Todavía, es que no sé cómo se quitaba, ¿no? ¿Lo habéis visto? El café te lo dije, yo lo dije ayer cuando descubrí Sí, entre no sé dónde Entre no sé dónde y lo quita Y me intento saber qué, y quitar lo que se viene llamando Sí, y ahora el problema es que como ya tengo llamazos personalizados No me salen esas opciones de compra automática Pues... Creo que tienes que darle una tecla, que no sé cuál Ah, mira, tienes que darle a esta, a la G A la G de la estabilidad Ahora, vale, pero... ¿Tienes teclado? Sí, sí, va a funcionar algo Antes de salir Antes de salir, le da la G y lo desactiva Siempre, antes de salir No, no, digo para que no te incomode ahora con el mando Ah No, para que no te mate ni nada de eso, pues Ay, me muero, me muero, me muero Me muero, no muero Ya voy, chiquimuras Ya, pero sí que hay... Bueno, dene, ya estaba allá afuera en cuanto a irte Ya, ya Pero... Para comprar cartas tiene... No, es que tenemos que esperar que lleguen los minions Sí, hay que esperar que vengan los minions Esto es lo único que nos... Que no me gustó mucho de... Estar lentos A mí me parecen lentos los minions De atacar, no, creo Ah, bueno, se puede decir los minions Lo que pasa es que... Si vamos los 5... No, pero es que el ataque es en área Ataca a todo el mundo Ah, es cierto Este es el comador de... Oh, tiene disparo A la Q, ¿no? A la G A la... Oh, joder A la G No, G no es de joder Perdón Eh... Ahí estaba equivocada Dale a la G Y ahí debería darte una casilla que hice autocomprada, creo Autocomprada ¿Activada o desactivada? Eh, desacto, desactivado Te deberían aparecer un botón de opciones Vale También puedes darle a... Compra manual Uff Y ahí te va a aparecer varias cartas que tiene habilitadas hasta ahora Bueno, no, eso ya... a eso ya me llevo Elegir cartas Ya sabes, la cuestión es si son los puntos Porque en la parte donde dice ofensiva, defensiva, utilidad Dice punto de carta Y cada carta tiene un número en la parte superior De la cantidad de puntos que necesitan Ah Luego las voy a colocar en ahí Vale Voy a la base y aprovecho y compro unas cartitas A ver Vale Te ha aparecido algo más ¿Cómo desbloqueo? En el tower Vale Y... Le voy a activar la R De super rápido ¿Ah sí? A que te engancho A que no A que no A que no A que te engancho La mía y la R de reviví Es que está en español De la rencorosa Te engancho Sí, sí No sé por qué tanto rencor No sé por qué tanto rencor No sé por qué tanto rencor Que hayan Aguanto porque estoy bien equipado Apúrate que me van a matar A mí también Tú estás camino Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ahora lo intenté era lo mejor de mi y es que me quedo afuera pero he resucitado como el ave como el ave felix como el gato felix espero que me de el logro del día ahora si morí ya se murió el núcleo yo creo que no llego hasta allí vamos a matar bueno pues yo voy yo es que tu estabas ahí que? durmiendo? si claro, estaba durmiendo de hecho estaba viendo como se iba el núcleo bajando el viejo truco de dormir si si bueno marita cuando llegue los minias ya ganamos vale me acaban de dar una, ahora que me dieron una carta ya nos vamos a ir vale bueno yo estoy yendo por el medio 0,3% eso ya esta listo eso ya esta listo eso ya esta listo ay puto porque esta listo y esta buenisimo se lo me ha gustado y los graficos le puse ultra al césped y bueno a medida que me voy acercando es que va apareciendo pero se ve bien lo veréis en el gameplay ok dejaremos los ojos si 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 hey señores victoria de nuevo supongo que cada 100 subí el nivel oh que envidia yo subí el 4 me van a dar un cofre no subí el 7 para que aprenda yo se asiento con ganas ah he entendido te da un cofre por tu nivel y un cofre por el personaje si el personaje antes subió de nivel vale vale ahora me dieron un cofre de platino 10 a ver poco comudo poco comudo poco mas ah el mio tambien abrí mi cofre no saliamos el mio es de plata a ver que le dicen de plata 1 de dinero que va oscuro a un cofre a un cofre a un cofre un cofre ¡Suscríbete al canal!